Rumba Rumba Yeah Giselle Oh Yo S3D Productions Oyeme Dale mami mueve el ego, saló Esta noche está entre tú y yo Bailando tú y yo solito De calor y pasé Dale mami mueve el ego, saló Esta noche está entre tú y yo Bailando tú y yo solito De calor y pasé Dale mami mueve el ego, saló Esta noche está entre tú y yo Bailando tú y yo solito De calor y pasé De calor y pasé Velociendo tú y yo Pegadito a los dos Moviendo tú y yo al compás del ritmo Moviendo tú y yo pegadito a los dos Moviendo tú y yo al compás del ritmo Bailando juntitos tú y yo Moviendo caderas al ritmo Moviendo y bajando las manos Juntitos movemos el mundo Bailando llegamos hasta aquí Bailando nos vamos hasta aquí Si me mueves un poco así Me siento en las nubes junto a ti Moviendo tú y yo pegadito a los dos Moviendo tú y yo al compás del ritmo Moviendo tú y yo pegadito a los dos Moviendo tú y yo al compás del ritmo La disco se rompa el calor y placer Dale mueve a tu bombera hasta el amanecer Cuando ella se mueve el candela a esa mujer Me gusta bailar pegadito a su piel Saciando su piel Nos vamos pegando hacia la pared Ella sabe que el trucho la quiere parer Noche de rumba, bocina retumba Mueve esa cadera más bien no cabe nunca Pucheta fresca te quiero suelta Dale DJ a la turnamesa Que esta nena se pone traviesa Trau traviesa Pucheta fresca te quiero suelta Dale DJ a la turnamesa Que esta nena se pone traviesa Trau traviesa Trau traviesa Moviendo tú y yo pegadito a los dos Moviendo tú y yo al compás del ritmo Moviendo tú y yo pegadito a los dos Moviendo tú y yo al compás del ritmo Esta noche es de rumba Mami chula hay calor y placer Esta noche es de rumba Mami chula hay calor y placer Trae mambo y te gozalo Esta noche está entre tú y yo Bailando tú y yo solito a calor y placer Trae mambo y te gozalo Esta noche está entre tú y yo Bailando tú y yo solito a calor y placer Pegadito, pegadito, pegadito I can't go Pegadito, pegadito, pegadito I can't go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Giselle Tucho G And this is an S3D production T.G. and T.M. Tucho G Oye, man Límonos T.G. and 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 T